En los últimos 15 años, el cuerpo humano solo ha sido capaz de recortar 4 centésimas a esta prueba. Por eso, la ciencia se acerca a Dairon Robles y a Jackson Quiñonez para tratar de averiguar por dónde pasa el margen de mejora. Para el día de la prueba, se utilizó tecnología de rayos infrarrojos y 18 cámaras de alta velocidad capaces de hacer 1.200 imágenes por segundo. En realidad, lo que estamos haciendo es dar unos datos mucho más precisos de lo que simplemente podría ver el ojo humano. Una mañana de pruebas y varias semanas de análisis después, la investigación concluye que, paradójicamente, para que Dairon vaya más rápido, debe volar menos. Yo creo que Dairon Robles, su punto negativo es que está excesivamente encima de la valla. Demasiado tiempo de vuelo. Muchas veces decimos que las carreras de valla se ganan en el suelo y se pierden en el aire. Él, efectivamente, las gana en el suelo porque tiene un tiempo de contacto que es sensacional. Podemos observar con la cámara de alta velocidad cómo no hunde para nada el talón. Pienso que debería de bajar la pierna de ataque mucho más rápidamente y, gracias a eso, el tiempo de paso sería menor. El primer día, los atletas se asombraron con la ciencia. Al día siguiente, fue la ciencia la que alucinó con los atletas. 8, 9, 2, 6, 7, 5, 8, 8, 4, 6, 3, 4, 7, 1, 58, 3, 37, 0, 31, 6, 99, 45, 7, 4, 0, 0. ¡Venga, venga! Con toda aquella alfadera adorada Acto seguido escribió coordenadas Y en su capa le ha escrito Te amo, el fieste de veo Desde hace 25 años, la selección cubana tiene su sede de concentración en Guadalajara Como cada día, Dairon acude a comer a un bar de menús Hoy, huevos fritos, arroz y patatas Falta una semana para el Mundial La lesión que le ha costado la temporada de invierno todavía no está olvidada Le estaba diciendo que me estiró un poquito, pero que hay que dejarlo que estire un poco, ¿no? La tarea de esto que estamos haciendo Sí Junto a la pista hay una pared con las firmas de todos los campeones olímpicos cubanos que han pasado por Guadalajara Falta la de Dairon Pero él quiere firmar cuando sea, además, campeón del mundo Y eso pasa por Berlín Primer día Las series de clasificación Un día que no tenía ningún tipo de carga, ya que podía clasificar de espalda, como digo yo Dairon sale mal Durante las primeras cinco vallas, es el último Con un esfuerzo agónico, se clasifica para semifinales Pero ha llegado el tercero El campeón olímpico y recordman mundial ha hecho el peor tiempo de los 24 semifinalistas La pierna izquierda está agarrotada y aunque piensa en abandonar Se prepara para la carrera del día siguiente Esos primeros metros, no sé si te percataste que no pude tender bien la pierna A todo lo que daba Cuando intenté estirarla me jaló En la segunda me jaló Y en la tercera ya no resistía Y tuve que pararme ya Los mismos campeonatos que plasmaron la gloria del favorito Usain Bolt, ofrecieron la otra cara La que queda cuando falla el favorito Pero yo creo que cuando uno se plantea un objetivo y uno lo busca Tal vez tenga la posibilidad de que falle la primera, la segunda, la tercera Pero en la cuarta o la quinta, tiene que quedar el segundo Por eso yo no pierdo mi esperanza Ese día, Dairon firmará en el mural de Guadalajara Junto a las otras leyendas del atletismo cubano La segunda, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera CC por Antarctica Films Argentina